Hola amigos, hoy les habla Mikte y les traigo este top de las 5 mujeres gamers más famosas. Comenzamos con el puesto número 5, Ari Gameplay. Es una gamer mexicana que se ha destacado por sus directos de Fortnite, ya que es muy buena en este juego. Aparte de ser una mujer muy atractiva, es divertida y con estilo propio. Su plataforma de stream principal era Twitch, pero debido al reciente baneo sin explicación, ha decidido darle una oportunidad a la plataforma de Facebook. Se caracteriza porque en sus directos hace bailes graciosos después de cada donación y porque logra crear un ambiente divertido. Cuenta con más de 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube, en el cual podrás encontrar videos como tags, unboxing, videos de su vida diaria y uno que otro gameplay. Ari también se ha visto envuelto en polémicas, la más famosa con la gamer QuindyGig, al cual le costó una ascensión en Twitch, ya que ambas estaban transmitiendo al mismo tiempo y Ari fue informada del lugar en donde WindyGig se encontraba. Y tras un enfrentamiento, Ari salió victoriosa y fue acusada de hacer stream sniping, causando el polémico conflicto con Twitch. Fue una de las 100 participantes en el torneo del Rubius destacando como uno de los mejores jugadores. En sus noticias más recientes tenemos que contrajo matrimonio con su novio Juan, que se dedica también a los stream. Cabe destacar que fue una de las pioneras gamers femeninas en Latinoamérica. Número 4. WindyGig. Una famosa gamer panameña. Comenzó en YouTube en 2014 haciendo videos sobre Pokémon GO, dando tips y haciendo pequeños gameplays. Con el tiempo comenzó a agregar una gran variedad de videojuegos y también dedicándose a los cosplay. Actualmente sobresale por ser una de las primeras mujeres latinas en participar en torneos de Free Fire, logrando así obtener colaboración con grandes youtubers como Antronics y Donato. En el año de 2015 se vio involucrada en una polémica con el famoso youtuber Rubius y esto le atrajo mucho hate y críticas de otros youtubers como Mexivergas, convirtiéndola en un objeto de burla y haciéndole memes sobre ella con la famosa frase Rubius no seas malo. Rubius no seas malo. Pero actualmente podemos ver una Windy totalmente renovada a la cual le deseamos mucho éxito. Número 3. Patti Dragona. Una gamer española más conocida en la plataforma de YouTube. Comenzó su canal en el 2014 con gameplays de Fortnite, GTA y Call of Duty y algunos otros juegos como Clash Royale. También es famosa por sus divertidos stream y sus épicas reacciones al perder. En sus más recientes videos nos deja ver un poco más de su vida en pareja y personal, dándonos la noticia de su reciente embarazo, dejando un poco de lado los gameplays en YouTube y dedicándose a los streams. Actualmente en su canal de YouTube encontrará retos, vlogs, experimentos y tags. Número 2. Malena. Una gamer de origen brasileño muy popular, ya que cuenta con casi 6 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Dedica mucho tiempo a sus streams, sobre todo a los de Minecraft, ya que ha demostrado tener una gran habilidad en la construcción. Gracias a su popularidad obtenida en las redes sociales, participó en una serie de televisión llamada Manual para Defenderse de Alienígenas, Ninjas y Zombies. ¡Suscríbete! 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 Número 1. Tenemos a esta chica gamer que se hace llamar Sniper Wolf. Es bastante popular en la plataforma de YouTube con sus 17 millones de suscriptores, ya que aparte de lucir hermosa y siempre simpática en sus videos, tiene una gran habilidad para los juegos, ya que comenzó a jugar desde que tenía 6 años, pero hasta el 2013 decidió abrir su canal de YouTube, obteniendo reconocimiento rápidamente por su habilidad para jugar. En este año obtuvo el reconocimiento de Kid Choice Award como la mejor gamer y una colaboración con Marshmallow. Su videojuego favorito es Call of Duty, en el cual destaca por su habilidad como Sniper, pero también tiene contenido variado como GTA, Metal Gears, hasta uno que otro tag, tocando el piano y mostrando su vida diaria, sin duda alguna una chica muy talentosa. Esto ha sido todo por el video de hoy y esperamos que les haya gustado mucho. No olviden dejarnos en los comentarios sus opiniones y sugerencias. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!